¡Suscríbete al canal! Es una cosa de cocina bonita Ya que no veo una manilla No se me... A la manida ¿A qué tal Willyrex? ¿Quién Willyrex? Y estamos en un video de... de que tenemos que conseguir cura hora y... Y por eso lo vas a sacar a las menas ¿Qué fue eso? Por eso soy... A la 1, 2, 3, lo recojo A la 1, 2, 3, lo recojo A la 1, 2, 3, lo recojo ¡Qué bonito! Ya Me cae, lo recojo en medio de como... ¿Y Willyrex? A la 1, 2, 3, me recojo A la 1, 2, 3, me recojo A la 1, 2, 3, me recojo Yo soy el Vegetta 707 Chupapoya Ya ¡Habla como Vegetta! ¡Habla como Vegetta 707 Chupapoya A la 1, 2, 3, me recojo 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 Ya sabemos que soy un rata, ¿cierto? ¡Cierto!